Esa noche de locura, me entregaste tu ternura, y después yo sé que nunca... Me llamo Anselmo Itriago, y venía a buscar gasolina. ¿Cómo te llamas tú? Eugenia. Bello nombre, nombre hasta de princesa, ¿no? Mátame. No, por Dios, Eliezer, no. No. Yo te voy a sacar de aquí. Te juro, te prometo que te voy a sacar de aquí, ¿sí? Puede ser. Pero esta vez me la juego, me la juego y se lo digo que soy Eugenia, y que sea lo que sea. Si disparas, la matas a ella. Ella se vive conmigo. Tú sabes manejar. ¿Sabes manejar? Sí. Levántate. Levántate. ¿Qué pasa? Juro esos catalones en la recepción, no oyó los tiros. Pero mi marido no está aquí, dijo que iba a regresar, pero no, no. Yo le estoy avisando a todo el mundo, tengo que seguir. No hay tiempo. Entonces el amor empieza por él. Tú sabes que yo no soy supersticioso. Papá, pero de quien vuelan, vuelan. Y esa sonrisita tuya me parece muy sospechazona. No. Es el azar. ¿Cuál azar? Bueno, conocí a una mujer en una estación de gasolina. Una muchacha. Y tuvimos un peleón de esos que se recuerdan. Pero la culpa fue mía, yo la mojé con el automóvil. ¿Y entonces? Me dijo que se llamaba Eugenia y eso comienza con él. Bueno, con tal de que no termine en M. ¿En cuál M? En matrimonio. ¿Esa muchacha? Por Dios, mi amor, si la vi de casualidad. Además, estoy seguro que no la volveré a ver. El matrimonio se terminó en mi vida. ¿Qué a qué no? ¿Y qué pasa, mi amor? Le vas a hacer la competencia a Crisantema. Señorita. Yo creo que ese asado está listo. Ay, déjame ver. Me llamó Eugenia. ¿Por qué la dejé ir? Yo lo hice por la sencilla razón... Lo hiciste porque no tienes palabra, por eso lo hiciste. Porque no te cabe el chisme en la boca. Mira, Altagracia, yo no voy a permitir que mi mamá... Y con la misma le fuiste con el chisme a mi mamá, ¿verdad? Yo he pasado la vergüenza de mi vida cuando ese tipo se presentó en el bufete del Dr. Silva. Pero es que yo no tengo nada que hablar con él. Yo no tengo nada que hablar con él. Yo no le voy a impedir nada, ni quiero nada. Él se va a casar y me parece perfecto que lo haga. Yo tengo mi dignidad, Irina. Mira, Altagracia, yo ni siquiera te estoy hablando de papeles. Ni de que si lo reconoce o no lo reconoce. Lo único que yo te quiero decir es que... Yo sí estoy hablando de papeles. Yo sí hablo de papeles, Altagracia. Qué bueno que lo encontré en ese club náutico, señor Perdomo. Me acordé que usted siempre me dijo que estaba allí. Sí, así que... Constitución fue a verte. Sí, y una actitud bien rara. Ya yo sabía que Altagracia había regresado, pero... Lo que no me explico es que quiere hablar su esposa conmigo. Bueno, yo menos. Pero... Altagracia está bien, ¿verdad? Sí, está muy bien. Perfectamente bien, joven Gómez. Es que... ¿Qué? No, nada. Es que yo estoy muy enredado, señor Perdomo. Bueno, espérame un momentico. Es que yo voy a hacer... Sí, al final del pasillo a mano derecha. No, no, tranquilo. Yo lo que voy a hacer es una llamada telefónica. Ah, entonces al final del mismo pasillo, pero cuidado, la mano izquierda. Ok. ¿Qué será lo que fue a ver con ese muchacho? Bitch, bitch. Ay, San Antonio bendito. Abuelo. San Onofre, llévamela con miedo. Y ablándale el corazón a esa Constitución Méndez para que vea la verdad. ¡Qué raro! Ay, lloviendo así. Bueno, en mes, Luis. ¿Fuiste al correo? De allá vengo. Pero no se ha recibido ninguna llamada. Ni de Eugenia, ni de Soraya. ¿Qué puede haberle pasado? ¿Quién sabe si por allá también está lloviendo? Es raro. Porque mira, Eugenia es un reloj. Y ella me dijo que me iba a llamar en cuanto llegase. Y eso puede jurarlo. Pero está con Soraya y Dendrina. Y entre las dos saben cuidarse. ¡Vamos a terminarse! Yo creo que deberíamos ir al terminal, Ingeniero. No voy a llamar Ingeniero, chica. Llámame Salvador. No, no, no. Mira, en serio, en serio. Yo creo que deberíamos ir al terminal. Ay, Alejandro la va a traer para acá. No te preocupes. ¿Cómo? ¿Cómo que la va a traer para acá, chico? Sí, sí. Entonces esto estaba combinado, ¿vale? No, no. Mira, yo me voy al terminal. Yo me voy a buscarla. No me voy a buscarla. No me voy a buscarla. No me quedan, no. Ay, Diego. 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 Esa noche de locura Coge la bolsa ¿Pero vas a dejar ir hoy? ¡Sí, claro! ¡La mato a ella! ¡Muy bien! ¡Está lleno de esas muchachas que lo hice! Yo, 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 yo y yo Me alegro que todo esté bien, Ismenia Sí, claro Debe ser lo que dijo Pilar, una reacción al jarabe Bueno, entonces, me le da un beso, por favor Y le dice que Pilar, a primera hora, tempranito en la mañana, la va a buscar ¿Pilar? Muy bien De verdad que todo está muy bien De acuerdo, se lo diré Buenas noches, Ismenia Hasta luego Está bien, no te lo dije, no te lo dije porque no hacía nada con decírtelo Porque yo no quiero saber de Mauricio y porque no tengo derecho a arruinarle su vida ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Y quién le está arruinando la vida a quién? Maltas gracias Ay, mamá, yo voy a seguir siendo la misma No, mi amor Es que tú no vas a seguir siendo la misma Tú vas a seguir siendo mejor que antes Tú te casas con Mauricio Gómez Setenta y dos horas vas a estar casada Sin fiesta Sin vestido de novia, sin arrocito, pero te me casas Te me pones en la ley El hombrecito se casó contigo, no te sirvió para nada y te me divorciaste Eso es lo que se va a decir Pero yo quiero mi papelito para ponerlo en un marquillo Ay, mamá, yo me voy de la casa Pues te vas de la casa y te casas Te quedas en la casa y te casas Haces lo que quieras y te casas Pero yo no te levanté a ti para verte de madre soltera No destapé compotas para que ahora la gente chismea a costa tuya Yo sé lo que es tener un hijo sin padre A mí me consta, yo lo sé Ninguna tragedia, mamá, por favor No será una tragedia para los demás, Altagracia Pero para Constitución Méndez sí Y no una tragedia, sino un desastre Aquí no te faltó nada La comida de la boca me la habría quitado para dártela Y es la primera vez que te pido cordura Así que tú me vas a hacer caso Yo mañana hablo con Mauricio Gómez Y ahí sí, Mauricio Gómez me firma el papelito Firma y demanda, todo junto, por un mismo precio Pero las cosas son como te las estoy diciendo Y si tú te vas, yo te busco Tú me conoces, tú sabes cómo soy yo Porque la vida te la hago imposible si sigues con la necedad Ay, mamá, es que me da vergüenza casarme así Pues te pones un velito en la cara Para que te quede tapadita y no se te vea colorada Te casas avergonzadísima Pero te me casas, Altagracia Te me casas Ay, Diego, Diego, llega pronto Ay, Diego, ya no se te viven Ay... 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Sale! ¡No, no! ¡Yo no he hecho nada! ¡El juez que me amenazó! ¡No, no, no! ¡Tú ganías en la guitarra! ¡¿Tú le mataste?! ¡Yo le mataba a nadie! ¡Llévatela! ¡Llévense a la mujer también! ¡Nosotros! ¡Vamos a hotel! ¡Eugenia! ¡Eugenia! Era una pesadilla. ¡Eugenia! ¡Eugenia! Sí, aquí hay uno, dos, tres, cinco, cuatro, ¿verdad? ¿Viste el hotel turístico? Sí, uno, tres, cinco, veinticuatro, ¿no? Sí. Un herido y una... Sí. Ok, también. ¿Qué pasa? ¿Y usted qué hace aquí? Estoy con una persona y vine a buscarla. ¿Qué es lo que pasa? Hubo un atraco. ¿Qué? Mataron a un vigilante y hirieron gravemente a una mujer. Pero mi esposa está ahí adentro. ¿Su esposa? Sí, mi esposa. Déjenme pasarme. Está bien, pásenme. Había una mujer sola en un cuarto. ¿Usted no la ha visto? Dios mío. Dios mío, no. Señor mío, yo no la vi. Ese tipo me obligó a manejar sin luces. El tipo ese es tu cómplice. Eso es lo que es. ¿Qué cómplice? Ni que nada. Si yo no he visto a esta mujer nunca en mi vida. Si quieres le puedes preguntar al señor, al encargado. No sé tu cuento cómo es. Mira que estás bien ensartada y lo que te espera es serio. Pilar. ¿Y la señora que estaba aquí? Todos se fueron con los disparos. ¿Pero a dónde se fueron? ¿A dónde? No sé, señor. Puede ser que la haya llevado un auto particular. ¿Tía Débora? Sí, mi amor. ¿Cuándo viene mi mamá? Bueno, quedo en venirte a buscar mañana, María de los Ángeles. ¿Y esa nieta mía? ¡Ah! ¡Preciosa! Extrañando a mi hermana. ¿Y eso por qué? Si nadie te está corriendo. Además, tu papá llamó. Quería saber cómo estabas. ¿Y cómo estoy? Ah, yo creo que muy bien. Ya se acabaron las ronchitas y cada día estás más bella. Voy para casa de mi abuela. Eso es. Y le dices que no se ponga tanta crema en la cara. Que haga como tú, que no se pone cremas. Sino cuando esté más grande. Ah, pero mucho, mucho más grande. Chao, mi amor. Dios me la bendiga. ¿Y tú? No te aburres de estar aquí encerrada. Yo siempre me aburro, papá. Débora, ¿qué está pasando contigo? Comenzaste estupenda en el servicio diplomático, con perspectivas. Me harté del servicio diplomático, papá. ¿Hartarte después de un año? A veces hablas como si fueras una mujer que ya vivió. Débora, tú eres una muchacha. La edad no está por fuera, papá. Está por dentro. Pero, ¿cuál es el problema, hija? Mira, lo tienes todo a tu favor. Vives bien, te educaste bien, eres joven, eres bella. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿No será que me siento sola, papá? Porque no te gusta que nadie se te acerque. Porque miras a la gente por encima del hombro. No te dura una amiga. Te he conocido dos novios, y Dios mío, qué amores tan aguados. El amor no, ellos. Ahí está el asunto, papá. Mira, yo me pregunto, muchas veces me digo, voy a salir con este pavo tan bello, con este tipo bello, lindo, con su pelito cortico y un bronceadito. Y es, papá, como salir con una foto. Sí, es como si todos dijeran lo mismo, como si tuvieran un cassette grabado, que tú lo prendes y ya. Dicen lo mismo y lo mismo. ¿Por qué no te has enamorado? No, papá. Yo sí me he enamorado. Es más, estoy enamorada. Débora, ¿es un hombre casado? Sí. Y ama a su esposa. Y no se va a separar nunca de ella. Yo no le importo. Lo he amado por muchos años, papá. Desde que entendí que era una mujer. Desde ese día lo amo. Yo no quise atropellar, ¿te oíste? De verdad no fue culpa mía. Es la esposa de Diego Mendoza. Es ella. Ah, entonces tú la conocías. Y por eso la atropellaste. Entonces tienes un nuevo jueguito. Un juego de eléctricas. Que formas palabritas. A mí me vinieron con el chisme. Porque aquí no hay secretos, basura. Aquí nadie me esconde secretivos. Porque te quieres morir, ¿no? ¿Qué va? Tú me sales muy caro. Me cuestas tres enfermeras. Y cada día estás mejor. Estás más sano. Estás más gordo. Hasta tienes más pelo. Entonces... Vamos a jugar con tu jueguito. Esa noche de locura. ¿Te vas ya? Pero espérate. Algo pasó. Si eso era lo que habíamos acordado Alejandro y yo. Encontrarnos en el lugar donde estábamos. ¿Dónde está Eugenia entonces? Ah, bueno. ¿Quién sabe si se quedaron en el camino? No. Eugenia no es de las que se quedan en el camino. Vamos a hacer una cosa. Yo llamo a Alejandro y te aviso, ¿sí? ¿Lo llamas ya, pues? Ay, pero no cargo el teléfono. Lo tengo en mi casa. Bueno, pero no importa. Yo voy, busco el teléfono, lo llamo, vengo para acá y te aviso. Yo voy contigo. No, no, no. Es que... Es muy complicado. Yo voy un momento. Hago eso y vengo. Es que... Ay, mira. En mi casa hay mucha gente, ¿sí? ¿Y qué pasa con que hay mucha gente, ah? Es que a mí no me puede ver la gente. No, mijito. Ni que yo espantara. No, no es eso. Es que... No es práctico. Yo voy, hago eso y vengo para acá. Tú me esperas aquí, ¿sí? Yo voy a venir. Además, me interesa venir. Media hora y estoy aquí. No me falles. Ni loco. Ay, Dios mío. ¿A dónde vine a caer yo? No sé. ¡Ah! ¿Lo digo yo? Miguel, ¿dónde estás tú, chica? Mi esposo no está denso. Alguien tiene que haberla visto. Bueno, algunas personas se fueron a los automóviles. Eso me dijo el señor del hotel, pero es que es muy raro que se haya ido. ¿Sabe usted? Hubo disparos. Y la gente se ha ido. La gente se asusta. Pero tendría que estar aquí esperándome. Bueno, yo en realidad no he visto a nadie del hotel. Las señoras que arrollaron y... ¿Que arrollaron? ¿Pero quién? ¿Quién era? Mire, en realidad no sé, señor. Yo no la vi muy bien. Una mujer joven. Una mujer joven. Perdón. ¿A quién busca usted? A mi esposa. Estaba conmigo. ¿Adentro? Sí, adentro. ¿En qué habitación? No sé. 11B, creo. ¿11B? Es esta. Era de la mujer que arrollaron. ¿Llamó? Nada. ¿Y qué será mujer? Ay, yo qué sé. Porque es raro, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué tienes, Endrina? A lo mejor se quedó. A lo mejor encontró lo que buscaba y... y se quedó. ¿Y qué buscaba Eugenia? Su vida. Y a lo mejor su vida no estaba aquí. Yo no te voy a interrogar. La policía judicial viene a buscarte. Y si quieres un consejo, empieza ya a decir todo lo que sepas. Ya yo dije todo lo que sé. Te estás jugando 20 años. ¿Tú has estado alguna vez en la cárcel? Buenas. ¿Hay algún familiar aquí de la señora Pilar Luján? Por favor. ¿Alguno de ustedes es familiar o conoce a la señora Pilar Luján? No, no. No, no. Ingresó en estado comatoso. Es muy difícil que sobreviva. ¿Qué pasó? Nada. No pasó nada. El carro de Alejandro tuvo un problema en el carburador. Y bueno, se retrasaron un poco porque no encontraban un repuesto. ¿Y Eugenia? Ah, bueno. Como llegaron muy tarde, Alejandro le llevó a la casa de una prima. Ella va a pasar la noche ahí. Alejandro le acaba de llamar para decirle dónde estás tú. Ella te va a venir a buscar mañana. Qué bueno. ¿Y a qué hora me vienes a buscar mañana? Temprano. Ocho y media, nueve. Así que la noche está empezando para nosotros. Ajá. ¿Será para ti que está empezando? Para mí está terminando. Estoy muerta. No. Tú sabes que para el amor no hay cansancio. Te lo juro que estoy muerta. Está bien. Estamos bien. Qué bueno fue encontrarte. A lo mejor nosotras, Eugenia y yo regresamos mañana. Yo te llevo. A donde tú quieras, yo te llevo. Yo no creo en amor de un día, chico. Yo tampoco. ¿Tú no estás casado? Porque yo tampoco creo en amor de casado. Si yo estuviera casado, no estaría aquí. Pero te voy a decir, contigo fue de piel, de primera vista. Que me pusiste el ojo en lo que... Bueno, se empieza por un ojo. Y se termina con la vida. Te participo que la cama está rota. Me dijo que la cama estaba rota. No importa. Del suelo no pasamos. Alta gracia, mi amor. Yo no me quiero meter en tu vida. No, señor. Pero tú sabes que yo estoy con la familia. Siempre con la familia, mi amor. En lo bueno y en lo malo. Sin embargo... Papá. Yo te lo voy a decir de una vez por todas. Porque como siempre pasa en esta casa, tú eres el último en enterarte. Bueno... ¿Y qué es lo que me vas a decir, Alta Gracia? Leandro es hijo de Mauricio. ¿De Mauricio? Te noto así como distantón, Mauricio. ¿Como qué? Como raroso. No vale, tú sabes que... Ay, Mauricio. Faltan cinco días para que nos casemos. Y yo no veo la hora de que llegue ese miércoles. Ni yo menos. ¿Cómo que menos, mi amor? Digo... Más. No me hagas caso, vale. Mauricio, ¿tú estás bien? Sí. Ya se me pasó la gripe. No, pero yo no digo la gripe. Yo digo tú. Por dentro. Sí, ya estoy bien. Tranquila. No te preocupes por eso. Mauricio... Tú estás seguro de todo, ¿verdad? Sí. Ya pagué el primer giro y... Y la cuota de la secadora. Mi amor, yo no te estoy hablando ni de giros, ni de la gripe, ni de la secadora. Te estoy hablando de nosotros. Tú estás bien conmigo, ¿verdad? Sí, Evangelina. Todo está bien. Pero es que desde que esa mujer te fue a ver a la oficina... Todo está bien, Evangelina. No hablemos más de eso, por favor. Mira, mañana yo tengo que... ¿Mañana qué? Bueno, que mañana no voy a poder ir a tu casa al mediodía, a lo de la paella. Primero porque la paella de tu mamá me da gastritis. Y después porque tengo que ir a firmar unos papeles. ¿Papeles? ¿Qué papeles, mi vida? Bueno, unos papeles. Un préstamo que estoy pidiendo. Y entonces el gerente del banco me dijo que estuviera al mediodía. Y son unos papeles importantes. Es muy importante, Evangelina. ¿Pero de Mauricio Gómez? Pasó, papá. Pasó antes de la noche esa, cuando todo se vino al suelo. Yo no sabía que estaba en estado. Pero si lo hubiera sabido, también habría actuado igual. Pero, Alta Gracia, mi amor. Me engañaba, papá. No solamente con la mujer esa que se presentó aquí. Mira, ¿sabes una cosa? Yo siempre tuve dudas con esa mujer. Es que yo lo vi, papá. Yo lo vi besándose con una que dibuja ahí en la piscina de él. Yo lo vi, eso no me lo contaron. Entonces era un problema de mínima dignidad. Bueno, mi amor, Alta Gracia, escúchame. Vamos a salir adelante. Y vamos a salir muy bien, mi amor. Muy bien. Escúchame, vamos a salir adelante por mi nieto. Por todo lo bello, por todo lo bueno que te mereces, mi cielo. Pero, pero te quiero decir algo. Juzgar no es nada fácil. Tú eres abogado y algún día lo mejor vas a ser juez. Tú sabes que los juicios terminan con un culpable o un inocente. Pero juzgar no es nada fácil, mi amor. Y la vida es muy complicada. Ya pasó, papá. No ni siquiera la guardo rincón. Es más, le deseo felicidad. Ya pasó. Permiso. Señorita, el bebé de la prima de la señora Constitución está llorando. Voy enseguida. Esto se acabó. Esto se acabó. Claro. Por eso invitó a Mauricio mañana. Mala. Mala, mala. 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 Hoy al mediodía se detuvo aquí un autobús. ¿El que se echó a perder? Probablemente, sí, probablemente. ¿Que el guardia estaba revisando las maletas? Sí. Allí viajaba una muchacha de pelo rubio, ojos claros. Sí, la recuerdo. Ella es de por aquí, ¿usted la conoce? No, ese autobús venía de un pueblo que está como a tres horas hace ya. Entonces allí la deben de conocer, ¿no? Es muy posible. Usted sabe que en todos los pueblos pequeños la gente se conoce. ¿Cómo se llama ese pueblo? Mire, usted no me puede traer un poquito de agua, tengo mucha sed. Está bien. Te la traigo. Yo tengo que irme, como sea. Ahora van a llegar los de la judicial y va a aparecer el prontuario. Los años que estuve en la cárcel. ¿Y quién me va a creer? Ni el empleado de ese motel me va a creer. Parece que yo estaba en eso, con los tipos. Y están muertos. Los dos están muertos. Y esa mujer es la esposa. La esposa de él. Es esa misma que vi en la clínica cuando llevamos a Cándida. Si yo no le hice nada, me van a acusar. Cándida, ayúdame, yo no he hecho nada. Mira, tú no me puedes quitar esto un momentico. De verdad, es que tengo un calambre y me dolen los brazos. Está bien. Ya te la voy a cambiar de posición. ¡Calla! Porque yo sé lo que tengo en la mano, ¿está? Te estás enredando. Ustedes me van a enredar. Porque yo soy inocente, yo no he hecho nada. Y no me voy a dejar que me enreden. Tú me vas a sacar de aquí, tú mismo. ¿Qué quieres? Que me saques de aquí. Eso es lo único que quiero, que tú me saques de aquí. Señorita, por favor, mi esposa, Pilar, Pilar Luján, ¿está aquí? Sí, sí, está aquí. ¿Dónde? En terapia intensiva. Pero está muy mal, está grave. Está muy delicada, señor. Tiene demasiadas fracturas. Venga conmigo. Primero. ¿No se ha localizado ningún pariente de la señora Luján? Yo soy su esposo, Diego Mendoza. Siendo así, señor Mendoza, lo lamento mucho. Su esposa acaba de fallecer. Sí. Esa noche de locura. Viví aquí como si tú me llevaras detenida. ¿Cuántas personas hay antes de la salida? Una sola. Voy a caminar cerca de ti. Te voy a estar apuntando todo el tiempo. Salimos y nos vamos en la patrulla. Párate. ¿Por qué no lo piensas? Te van a capturar. Va a ser peor. Párate. Yo sé lo que hago. Párate. 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 Si quieres algo, te quemo. Nos levantamos a las siete y media. Sí. La esperamos afuera, ¿viste? Mañana nosotros tenemos que hacer muchas cosas. Yo te despierto. Siempre me levanto muy temprano. Estoy acostumbrado. ¿Cuántas veces más me vas a despertar tú? Siempre. Mentiroso. Siempre. Yo no te voy a dejar ir. Yo les acompaño a ese pueblito donde ustedes viven, pero tú te regresas conmigo. ¿Tú crees? Ajá. Mira, esto es en serio, ¿ah? Esto es positivo. Yo quiero estar contigo, conocerte, hacer planes. Ajá. ¿Y por qué te gusté yo? No sé. Magnetismo. Tú eres magnética. Ay. Eso sí es verdad que nunca me lo habían dicho. Yo soy magnética. Duérmete, ¿ah? Mañana te levanto tempranito. Estoy muerta. Ay. Duérmete. Duérmete. ¿Tú no sabes cantar? ¿Cantar? Uh, tú no sabes cantar esa canción que dice Los Pollitos. ¿Tú no te sabes de Los Pollitos? ¿Cuál es esa? Esa que dice Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío ¿Esa? Mi abuelita siempre me la ha cantado. Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca Ajá, ajá La gallina busca ¿Qué es lo que busca la gallina? Está muerta mi hija, basura ¿Ah? La que ni siquiera tuvo nombre Está muerta Dímelo, anda Dímelo Sí Aquí O no Anda Como se lo escribiste a mi mamá Dímelo Dímelo Señora Constitución Mañana seguimos, basura Pasa, Elena Vengo a buscar a mi viejo bello Porque ya es tardísimo Y este caballerito tiene que dormir Vámonos, mi viejo pachocho Usted no sabe que se comió todito Se comió la crema El pescadito molido El arrocito El puré La jalea Si sigue así Se me va a poner gordito Yo no sé por qué Eloisa dice Que cuando usted le da la comida Él no come Porque lo que es conmigo Se come todito Me deja ese plato limpiecito Llévatelo Y ese jueguito de ahora Usted no sabe que le fascina Ese jueguito de las letricas Se pasa horas viéndolo Bueno También que el pobre No tiene nada mejor que hacer Llévatelo Sí, señora Sí, ya me lo llevo Ay Verdad que él es así Todo dulcito Es que él no da guerra Él es todo un amor Bueno, dígale adiós a su pariente, pues Vámonos, seamos el educado Dígale adiós Dígale Vamos a seguir ¡Ah! 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 ¿Por qué no me echas a la calle? Ni un año con esa escurria en tu vida. La niña murió. Basura te dijo la verdad. La niña murió. Entonces, ¿qué estás esperando? ¿Por qué lo dudas ahora? ¿Por qué ahora? No eres la misma constitución. Nunca vas a hacer lo mismo. Esa noche de locura Me entregaste tu ternura Y después yo sé que nunca Se te olvidó Que esa vez Tú fuiste mía Y en la entrega Me decías Que ese fue tu primer beso Y te lo di yo Hoy que estás en otros brazos Dime, dime en quién piensas Dime, dime en quién piensas Pero por favor no mientas Y que tú Dime en quién piensas Con mi amor Te hice señora Dime en quién Dime en quién Dime en quién Nunca olvidas Además, piense que cuando Otro te golpes en la boca Aunque es una idea loca Aunque es una idea loca